Cambiamos de tema, volvemos con la información a Monte Carlo. La semana pasada un grupo de tareferos se manifestaron frente a la cooperativa agrícola. Nosotros en ese momento dialogamos con Cristóbal Maidana, dio a conocer los reclamos que llevaban adelante y pretendían que la cooperativa le brinde respuestas en lo inmediato, de no ser así, o iban a bloquear el acceso al molino de yerba mate, y esto ha sucedido. Lo propio hizo Rubén Ortiz en la Ruta Nacional 12, manifestando esta inequidad que consideran ellos existe con los tareferos. Lo cierto es que la situación está bastante compleja, porque incluso el supermercado de la cooperativa agrícola no abrió sus puertas hoy a la tarde. En estos momentos sigue bloqueado el acceso al molino y paralelamente están reunidos los productores, socios de la cooperativa, con los integrantes del Consejo de Administración en el Salón de la Juventud Agraria. En principio, para entender un poco de qué se trata toda esta cuestión, o por lo menos para dar voz a las partes que intervienen, vamos a escuchar las declaraciones del representante gremial de los tareferos, Cristóbal Maidana. Ellos quedaron en reunirse, la Junta Directiva, con los consejeros, y dijeron que iban a darnos la respuesta. Bueno, nosotros le dimos un plazo hasta hoy, y ese plazo se está cortando. Ahora llamamos para que nos informe a ver si hay respuesta y no hay, nosotros vamos a pasar, le dimos media hora de plazo, y vamos a pasar a ejecutar la otra medida. Que es cortar el molino. ¿Esto está determinado así? ¿Van a ir hasta a cortar este molino? Vamos a cortar, porque el lema del sindicato de tareferos es, y con toda la razón del mundo, trabajamos todos o no trabaja nadie. Acá ellos tendrían que llamarle a todos los contratistas, comprometerles, sacar un acta, y sacar a los medios cuánto debería el contratista pagar. Y el contratista que no paga el precio que figura por ley, no trabaja, así nomás. Por si no, siempre inventan contratista, que no es el colono que le paga el contratista, sale de nuestro sudor. Imaginate, si pagan a 85 pesos el raído, incluido 10%, y feriado, nos están sacando a nosotros 40 y 45 pesos por raído. Y eso es la vergüenza que ellos deberían tener, y regularizar, porque los contratistas trabajan para los colonos. Los colonos son dueños de la cooperativa. Y ellos son los que nos están estafando. Nosotros, vamos a Alyerbal, nos ponen cupo, nos ponen cupo, y para nosotros la dificultad es más grave. Porque nosotros, si nos ponen cupo, nosotros de ninguna manera vamos a poder alcanzar el monto necesario para poder percibir el subsidio Interzafra. Porque el Ministerio de Trabajo nos pide 3.500, 4.000 pesos el monto de nuestro recibo. Y qué tarefero, si le ponen un monto, va a alcanzar, digo yo. Para mí que el Ministerio de Trabajo, la justicia en general, se ponen de acuerdo para poder sacarnos y que nosotros no podamos percibir el subsidio Interzafra. También hoy por la mañana, dialogamos con el Gerente General de la Cooperativa Agrícola, Hugo Rexigel, en función de toda esta situación que se le presenta a la cooperativa. Rexigel manifestó cuál es la postura que ellos tienen en función del reclamo que llevan adelante los trabajadores rurales. Tenemos que partir de la base de que nuestro secadero puede procesar 200 toneladas diarias de hoja verde. Partiendo de esa base, lo que se asignó es a cada prestador de servicio un cupo de entrega diario de hoja verde, tomando como base la entrega que tuvo cada contratista durante los últimos cinco años. De esta manera se distribuyó el cupo y cada contratista tiene asignado un volumen de hoja verde a entregar cada día. Ya hace muchos años, en nuestra colonia, la producción promedio es aproximadamente 16 millones de kilos de hoja verde. Nosotros mínimamente necesitamos para abastecer el molino, porque hemos crecido en las ventas los últimos años, 12 millones de kilos de hoja verde más. Eso es lo que nosotros estamos comprando en Canchada en esta zona. Básicamente a cooperativas hermanas de otras localidades. ¿Cómo ven desde la institución lo que respuesta les pueden dar a estas protestas de tareferos que está ocurriendo en Monte Carlo? Bueno, ellos hacen petitorio de precio. Nosotros les estamos pagando a nuestros asociados cada cierre de quincena 2 pesos con 25 más con responsabilidad gremial. O sea, alcanza más que suficiente para pagar todos los precios vigentes por mano de obra. Eso es nuestro compromiso con nuestros asociados. Cada asociado contrata a su vez un prestador de servicios y que el prestador de servicios es el que abona el precio al tarefero. Con respecto a ellos nos piden a nosotros la suministra de ropa. Nosotros suministramos ropa a nuestros empleados. Pero en este caso ellos son empleados de los distintos prestadores de servicios. Deberían solicitarle la ropa a los prestadores de servicios. Nosotros nos vimos obligados en el secadero a discontinuar unos días la cosecha pero nos quedamos sin leña. Hay que recordar aquí que hace ya varios años que está prohibido el acopio de leña de monte nativo. Como años anteriores se podía acopiar monte nativo eso no importaba cuánto tiempo quedaba tirado a la interperie porque realmente no llevaba a podrirse. Pero ahora que estamos trabajando únicamente con eucaliptos es imposible hacer un acopio de 12.000 toneladas de leña a lo que nosotros necesitamos en el verano porque la leña al momento de utilizarse ya está prácticamente en proceso de descomposición y no sirve el chip que nosotros utilizamos en el secadero. Por lo tanto estos casi 20 días de humedad ininterrumpida impidió el suministro de madera al secadero pero la madera está en el monte no la podemos sacar. Es más fin de semana las pocas horas de sol que hubo acopiamos 400 toneladas de madera de las cuales 150 son secas que es costanero de acerradero y el resto es todo mojado así que vamos a tratar de hacer una mezcla para retomar la cosecha lo antes posible. Muy bien todavía es incierto el panorama de cómo se va a presentar la jornada de mañana en función de los servicios que presta la cooperativa. Recordemos los tareferos decidieron bloquear el ingreso al molino de yerba mate también el otro ingreso que tienen para los empleados el súper de la cooperativa agrícola hoy por la tarde no abrió sus puertas y en estos momentos se están se está desarrollando una reunión con los socios productores de la cooperativa agrícola en el salón de la juventud agraria. Hoy nos han acercado un comunicado de prensa los integrantes del consejo de administración en una misiva rubricada por el presidente de la institución Carlos Lang y también por el secretario Rubén Arzen bueno en este comunicado de prensa que es bastante extenso dan a conocer una serie de argumentos con respecto a la situación que se presenta gran parte de esos conceptos ya fueron esgrimidos por el gerente general de la institución Hugo Rexigel pero mañana nos detendremos a darle un resumen de lo que manifiesta la cooperativa agrícola en torno a esta situación de la institución